Bienvenido a Zona, esta es mi zona, mis plantas carnívoras y os animo a emprender este mundillo que es magnífico y puede ilusionarte con las plantas carnívoras como yo, como yo estoy ilusionado, pillarte una bichaca de estas y créeme, cuando empiezas no acaba, cada vez quieras más, más y más, que es emocionante esto, lo digo de verdad, es muy emocionante las plantas carnívoras, es increíble esta afición y os animo a que vengáis por mi zona, os pueda enseñar mis plantas, pasemos aquí un ratico agradable tú y yo, me encanta, es una maravilla que venga gente aquí a verme, como tengo ya algunos amigos, grandes amigos, que vienen aquí a pasar un rato conmigo, nos bebemos unos refresquitos, hablamos de plantas, intercambiamos plantas unos con otros y lo que se siente al tener plantas carnívoras, aquí no sé cómo expresaros, wow, no sé qué decir, sin palabras, regalitos que me hacen algunos amigos, una orquídea, una orquídea preciosa, mirad, unas plantas raras que me regalan, es que me encantan los regalos, lo digo de verdad, me encantan, y más cuando son plantas, aquí tenemos un jacinto, que ha sido un regalo de otro amigo, y bueno, no solamente de regalos esos, hay muchos más regalos que me han hecho, madre mía que cambio de temperatura al entrar al invernadero, no lo podéis imaginar, aquí tenemos unas tirasias, también de otro amigo, de un gran amigo, alguna rosa que otra, aquí tenemos también, a ver si puedo enseñarosla, voy que me quedo ciego, aquí tenemos otra tirasia, colgante, y aquí tenemos más regalos de más amigos, aquí tenemos, tirasias también, pero de forma de, bueno, tienen pincho, no sé cómo llamarle, no sé su nombre, pero es preciosa, y tenemos más, más regalos de amigos, aquí tenemos otras tirasias, y bueno, Nepenthe no me veis regalado, a ver si os animáis y me tenemos nuestras Nepenthe, las tengo un poco juntas, tendría que tenerlas un poco más separadas, pero ahora con el frío, como tengo sus mantas térmicas y demás, las tengo un poco juntas, cuando ahora venga el mejor tiempo, llegue el veranito, y tenga mi tubo calefactor, no, uy no, un tubo calefactor no puedo poner en verano, eso tiene, bueno, eso ahora que lo he pedido, un tubo calefactor y me va a llegar, estoy muy contento, y bueno, eso, deciros que os paséis por aquí, que os paséis por aquí, os puedo enseñar las plantas, y me hagáis regalitos, ya se me está acabando la idea, y no sé ya qué grabar, porque ya lo habéis visto casi todo de lo que tengo, y bueno, estoy aquí echando un vistacito a todo lo que ya tengo por aquí, que no quiero sorpresas, me salen de vez en cuando me sale alguna plaquilla de pulgón o hongo, tengo que estar muy pendiente de los hongos, mucho, me da mucho la lata, y como son tantas plantas, pues hay que estar pendiente de todas, hay que mirar una por una, y bueno, eso, no me enrollo, que yo soy de Córdoba, de un pueblo de Córdoba, que si queréis venir aquí a saludarme, a hablar conmigo, a echar un ratito conmigo, a tomar unos refresquitos, ya sabéis, escribidme en el whatsapp, pedidmelo, porque yo siempre contesto en Youtube, siempre contesto, si no he contestado es porque no te lo merezcas, y bueno, venga, hasta el siguiente vídeo, chao.